Cosas quizás tener tu cariño Me arrastré como un niño a tus pies ¿Y de qué me sirve hacer todo eso? Si conmigo no fuiste feliz Aunque siempre luché por tenerte Sin embargo estoy solo otra vez Olvidar tantas cosas no es fácil Tus mentiras me hicieron feliz Tus palabras calmaban mis penas Para mí eras toda una mujer Me engañé en tu hermosura tan falsa Ahora sufro por tanto querer Si por tanto te amé yo ahora sufro Si mi Dios para qué he herido así Pues no importa pago lo que debo Lo que quiero es no volverte a ver Pues fue tanto el amor que te tuve Si te miro te vuelvo a querer ¿Y pa' qué me engañas? Si te sigo amando La verdad de Dios Sé muy bien que te sientes dichosa Que te rías de mi vida infeliz Sé muy bien que de mí ni te acuerdas Que eres hecho y que te ha ido muy bien Mientras yo en las cuantinas tomando Recordando me voy a morir Si por tanto te amé yo ahora sufro Si mi Dios para qué he herido así Pues no importa pago lo que debo Lo que quiero es no volverte a ver Pues fue tanto el amor que te tuve Si te miro te vuelvo a querer